Yo quiero hacerle cosquillas a tu umbliguito Con el testito, con el testito, déjame hacerle cosquillas a tu umbliguito Con el testito, déjame amor Todas las noches en la puerta de su casa, ella existía con la misma cantaleta Déjame hacerle cosquillas a tu umbliguito, una vez sola por favor yo te lo pido Que te palabras, forcejeos y caricias, la pobrecita mal que mal se resistía Y aunque la idea mucho no le disgustaba, sin ablocarle al muchachito le pedía Yo quiero hacerle cosquillas a tu umbliguito, con el dedito, con el dedito Déjame hacerle cosquillas a tu umbliguito, con el dedito, déjame amor Yo quiero hacerle cosquillas a tu umbliguito, con el dedito, con el testito Déjame hacerle cosquillas a tu umbliguito, con el dedito, déjame amor Llegó la noche en que la chica derrotada, por la insistencia del valiente muchachito Te dijo mira que te has visto pesadito, ahí lo tienes todo tuyo mi umbliguito Al muchachito le empayó la puntería, y aunque contenta la muchacha pega un grito Te dijo mira ese no es el umbliguito, quien respondió tampoco ese es mi dedito Yo quiero hacerle cosquillas a tu umbliguito, con el dedito, con el dedito Déjame hacerle cosquillas a tu umbliguito, con el dedito, déjame amor Yo quiero hacerte cosquillas a tu umbliguito, con el testito, con el testito Déjame hacerte cosquillas a tu umbliguito, con el testito, déjame amor ¡Ajá! ¡Rigo merengue! Llegó la noche en que la chica derrotada, la existencia del valiente muchachito Te dijo mira que te has visto pesadito, ahí lo tienes todo tuyo mi umbliguito Al muchachito le falló la puntería, y aunque contenta la muchacha pegó un grito Te dijo mira ese no es el umbliguito, y él respondió tampoco ese es mi dedito Yo quiero hacerte cosquillas a tu umbliguito, con el dedito, con el dedito Déjame hacerte cosquillas a tu umbliguito, con el dedito, déjame amor Yo quiero hacerte cosquillas a tu umbliguito, con el dedito, con el dedito Déjame hacerte cosquillas a tu umbliguito, con el dedito, déjame amor Y ese swing de Chico Roja Oye mami, te hago cosquillas con el dedito Entreteño, with tos Oye mami, te hago cosquillas a tu umblig base en dos Oye mami Emma, te hago cosquillas a tu uhbliguito, con el dedito, con el dedito, con el dedito Mami, te hago cosquillito y en dos ¿Qué te hago cosquillas a tu umbliguito, con el dedito, con el dedito, con el dedito? Gracias.